Volviendo de mañana, me encuentro la puerta cerrada Donde dejaste la cabeza loca, anoche me volví a enredar La suerte ya está echada, mañana lo juro, dejo de salir Me lo pide el doctor, me lo grita mi mujer, céntrate Y aunque yo lo intento, siempre acabo cantando Brindemos por la noche, brindemos por los sueños Brindemos por la risa Que aleja los lamentos Brindemos por la magia Brindemos por los sueños Brindemos por la risa Brindemos por la risa Que aleja los lamentos Brindemos por la risa Ya se apaga el día Mi cuerpo Empieza a tiritar Que no llame el colega Es lunes Tendrá que celebrar Y al poder de convicción O me lía yo O lo lío yo La cuestión será La noche disfrutar Que calor No hay vuelta Veo Jario soy Mi propia perdición ¿Qué más da? Brindemos por la noche Brindemos por los sueños Brindemos por la risa Que aleja los lamentos Brindemos por la patria De los desheredados Que nos rapillen tanto Los dueños Los dueños de los pasos Brindemos por la noche Brindemos por los sueños Brindemos por la risa Que nos deja el cariño Tumbahito 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 Que esto suena tan bonito Que cuando yo mismo me muera Quiero un epitafio Que reje así Que me levanto Que me levanto Hola guapos Hola guapos Hola guapos Hola guapos Hola guapos Un tema Parte de mi Un bú es Morgamo El esplendor en la hierba Las simples cosas Hablando solo A mi boda A mi manera